hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí como ya habéis visto en el título del vídeo para hablar de una navaja de la casa civil y es una bueno la marca más barata de wii y una marca china pero es una navaja espectacular muy 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 de cera una navaja que tenía muchísimas ganas de tener y cuando se la vi que la tenían en safari master andorra llame a pepe rápidamente digo pepe guardamela a mí un saludo y un abrazo porque se portó el tío estupendamente y tengo que decir así que venga que tengo muchas ganas de enseñarla vamos a verla bien pues tenemos aquí la caja de esta cvv elementum como ya he dicho es una navaja que les decía muchas ganas y en el instagram de safari master labi llame a pepe y bueno ya lo he compado que vamos a escribir rápidamente porque no quería quedarme sin ella porque vuelan estas navajas vuelan pues la cajita una cajita blanca muy una buena presentación muy simple muy sencillita acorde a lo que es la navaja vamos a la cajita por aquí y mira viene presentada en este estuche igual que la wii también viene en el estuche de nylon por aquí vemos cvv.com web y vamos a abrir a ver que nos trae está cuando yo ya lo tengo abierto porque no pude resistirme el primer día bueno nos trae un cartoncito te gusta tu nuevo cuchillo una navaja share your friends to life to the world now bueno pues un cartoncito o la marca que más trae nos trae un buen baño para limpiarla un baño de microfibra bastante grande que es muy de agradecer estos detallitos a mí me gustan mucho mirad ahí si vivi que más que más una bolsita de silgue nos trae un poquito lo que instrucciones supongo que por aquí la garantía exactamente ahí viene perfecto pues vamos a guardarlo otra vez esto vaya caja dentro de lo que es la bolsa de transporte nos trae una pegatina no Gracias. 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 Para zurdo. Es la única cosita que tiene. Que no... Porque no lo han pensado. Pero bueno. Que vamos a hacer. No hubiese costado nada hace otro boquetito. No, un par de boquititos aquí, pero bueno, es lo que tiene, no le da fuerte, da ahí una apertura fabulosa, bien pues vamos a hablar de medida, tiene una longitud cerrada de 102,4 mm, una longitud de hoja de 75,2 mm Una longitud total de 177,6 mm, grosor de hoja 3 mm y un peso de 82 gramos, una navaja muy liviana, que es muy portable, llevarlo en el bolsillo, esto ni te entera que lo lleva Y encantadísimo con ella, sinceramente me tiene loco, bueno, no he dicho que tiene aquí un agujero para un lander o un cordón fiador Y poco más, bueno, aquí el detallito también, la C de CVV, que es parte del eje Y... a ver si vemos un poquito Que lo enseño a la enterita, que no pasa parte de nada Y yo creo ya que con esto ha... No, con esta primera toma, tan de cerca, venga, cambiamos la... cambiamos la cámara y seguimos hablando Bien, pues ya hemos visto esta navaja CIVIVI, que como ya os he dicho, le tenía muchísimas ganas Es una navaja preciosa como... bueno, es que nada más que caerla Muy, muy bonita, muy simple, muy sencillita, muy, muy bonita Es que no me canso, es que me encanta, es que me tiene loco Junto a la Bugout, yo creo que se ha convertido en mi otra preferida La he estado llevando ya unos días, los que me seguís por Instagram, por aquí lo dejo Ya sabéis que la voy usando y la voy combinando con el resto de piezas que tengo Porque me gusta y variando la PC, que voy a hacerle Y nada más, venga, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios Contadme vuestras impresiones de esta CIVIVI A mí, ya sabéis, no lo puedo decir más claro, me ha encantado Así que quiero saber vuestra impresión, ¿no? Que si la tenéis, pues decirme, oye, pues yo también la tengo O no, no la tengo, pero me gustaría tenerla Y todas esas cosas, no que sé O no me gusta nada, es muy fea Pues no, es muy bonita ¿Qué más? Venga, me he dejado ya de rollo y que me enrollo, me enrollo, me enrollo Empieza a decir tontería, más tontería no puedo decir yo al cabo del día Así que, venga, deja tu like si te ha gustado Si no, pues también déjala y no pasa nada Si no te ha gustado nada, se lo manda a tu suegra Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita Todas esas cosas que se dice aquí en YouTube Venga, compañeros y compañeras ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video